Ya yo me voy palomayor, me voy de aquí, me voy, me voy, palomayor, ahora, palomayor, guay mamay, guay papa muy, palomayor, pero bueno pan buen, palomayor, aunque llorando pan buen, yo lloro porque me voy, y yo no me quiero orir, y yo no me quiero orir, palomayor, ahora, palomayor, llorando pan buen, yo lloro porque me voy, oye que ahí viene la paco, oye que y no hay con qué, oye me quiero beber, palomayor, quiero comer, palomayor, yo quiero romón, palomayor, quiero vestirón, palomayor, yo quiero medial, palomayor, y pantalón, palomayor, pero bueno, palomayor, pero bueno, palomayor, pero bueno, palomayor, guay mamayor, guay mamayor, guay papa muy, palomayor, guay mamayor, llorando pan buen, llorando pan buen, yo lloro porque me voy, y yo no me quiero orir, palomayor, ahora, palomayor, guay mamayor, guay mamayor, Tú te tienes que ir, tú te tienes que ir Oye que viene la pacoa, oye que aquí no hay de nada Ay mamá, ay papá mué Yo quiero roma, quiero beber Quiero vestir, quiero comer Ay mamá, ay papá mué Ay papá mué, llorando pa mué Llorando pa mué, yo lloro porque me voy Y yo no me quiero rir Ay mamá, ay papá mué Ahora, ahora Ay mamá, ay papá mué Tú te tienes que ir, tú te tienes que ir Pero bueno pa mué, pero bueno pa mué Oye que aquí no hay de pacoa, quiero beber Tiero zapatos y pantalón Ahora, ahora Ay mamá, ay papá mué Llorando pa mué Llorando pa mué Llorando, llorando Yo lloro porque me voy Yo lloro porque me voy Y yo no me quiero rir Yo no me quiero rir Pero bueno, pero bueno Ay mamá, ay papá mué Pa' que enseñe el amor Pa' que enseñe el amor Como el estrés tiene bron Y quiero vestir Tráeme zapatos Vete ya Vete ya Vete ya Ay mamá, ay papá mué Y papá mué Llorando pa mué Ok, llorando pa mué Ok, llorando pa mué Ok, quiero beber Palomá, quiero comer Palomá, quiero beber Palomá, yo quiero beber Palomá, yo quiero beber Y pantalón Ahora 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 pa mué Ok, llorando pa mué Palomá, yo quiero beber Pero bueno Pero bueno Palomá, yo quiero comer Y mamá, yo quiero comer Llorando pa' mué, ok, vete de aquí, o tú te tienes querido Óyeme, aquí no hay de nada, ok, no es guay, mamá, ok, no es guay, papá mué Ok, ahora pa' mué, ahora pa' mué, pero muy bueno, pero muy bueno Uéeme, uy, 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 uy San Juan Si en San Juan me dejan todos nos quedamos Hola, 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 ya vamos llegando Hola, 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 ya vamos llegando Si en San Juan me atajan todos nos quedamos Ae, ae, pide tu sal Ay, morena mía, dímelo mamá No me mortifique, no me hagas llorar Dicen que en tu casa hubo una visita La que despediste con una sonrisa Yo no me incomodo porque ya tú sabes Un hombre tan viejo, no lo engaña nadie Guaidió 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 Hola, 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 ya vamos llegando Hola, 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 ya vamos llegando Y en San Juan Bautista no están atajando Y en San Juan Bautista no están atajando Tócame este palo sin tu ñoñería Tócame este palo sin tu ñoñería Echale en maguana que llegó su día Echale en maguana que llegó su día Ay, morena mía, dímelo mamá No me mortifique, no me haga llorar Dicen que en tu casa, dicen que en la visita La que despediste con una sonrisa No me incomodo, porque ya tú sabes Que un hombre tan viejo no lo engaña a nadie Guaidio, 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 guaidio Hola, 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 ya vamos llegando Sin San Juan me atajan, todos nos quedamos Sin San Juan me atajan, todos nos quedamos Ae, 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 Espíritu Santo Ae, ae, Espíritu Santo Ae, ae, Espíritu Santo Ae, ae, Espíritu Santo Muchachita, ¿cómo te va? Muchachita, ven a bailar Muchachita, ¿cómo te va? Muchachita, ven a bailar Pa' que goce Pa' que lo bailemos, muchachita, ahora Pa' que lo bailemos, que lo goce ahora Pa' que baile ahora Goza ahora Pa' que baile ahora Muchachita, ¿cómo te va? Muchachita, ven a bailar Muchachita, ¿cómo te va? Muchachita, ven a bailar Pa' que lo bailemos, pa' que lo bailemos, muchachita, ahora Pa' que lo bailemos, que lo goce ahora Pa' que lo bailemos, que lo goce ahora Pa' que baile ahora Pa' que lo bailemos, 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 que lo ba Carubino, ven acá Carubino, ven acá Tú no has comprado radio pa' tu empeñar radio carubino Tú no has comprado radio pa' tu empeñar radio Carubo, ven acá ứngcerno, ven acá Yo creo que esta pelas te las voy taughtes que dar hoy Yo creo que esto te la voy taughtes que dar hoy Tú no has comprado radio carubo pa' tu empeñar radio Tú no has comprado radio pa' tu empeñar radio Carubino Carubino, no me hagas fuerza, que yo hasta te muero. No me hagas fuerza, Carugo, te voy a muerder. Yo creo que esta peda te la voy a tener que dar hoy. Yo creo que esta peda, Carugo, te la voy a tener que dar hoy. No me hagas fuerza, te voy a muerder. No me hagas fuerza. Cusumbi, ven acá. Cusumbo, ven acá. Póngase lo que se apoye para que se vaya para el pueblo. A buscar trabajo, Cusumbo, que yo tejo nombre. A buscar trabajo, Cusumbo, que yo tejo nombre. No me vuelva aquí sin trabajo, Cusumbo. Te voy a muerder. Cusumbo, ven acá. Cusumbo, ven acá. ¡Vale ahora! ¡Gracias! 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 Dicen que el Iborio ha muerto ¡Ay, ay, ay! ¡Liborio no ha muerto na! ¡Ay, ay, ay! Dicen que el Iborio ha muerto ¡Ay, ay, ay! ¡Liborio no ha muerto na! ¡Ay, ay, ay! Liborio estaba bailando ¡Ay, ay, ay! En los campos de Sabana Liborio tomaba el acto, en los campos de Samaná Liborio comió manacla El que evita no es cobarde Liborio comió manacla El que evita no es cobarde Liborio cogió lo monte Pero no hizo daño a nadie Liborio cogió lo monte Pero no hizo daño a nadie Y lo que pasa con Liborio Es que no come pendeja Liborio no come Ya no come a rome No le canta a nadie No le come a nadie Liborio no come Ya lo canta a la gente Liborio no aguanta Tontería de nadie No le aguanta a nadie Liborio no come Liborio no come Liborio no come Liborio no come En arroyo del limón Porque lo encuentran curando Con su garrote piñón Porque lo encuentran curando Con su garrote piñón Y lo que pasa con Lidonio Es que no come peinteja Olivo yo no come peinteja No lo come nadie No le come al Yankee Tontería de nadie Ya lo canta la gente A ninguno le come O al riborio aliborio Olivo yo no aguanta Tontería de nadie No le come al gringo No le come al Yankee Olivo yo olivo yo Ya lo canta la gente A ninguno le come Olivo yo no aguanta Tontería de nadie Olivo yo no come Él no come y no come Olivo yo no aguanta Olivo yo no come A ninguno le come Todo el hombre sin oficio Yo no sé si es por usted Vive lleno de alegría Yo no sé si es por usted Todo el hombre sin oficio Yo no sé si es por usted Y debe lleno de alegría Yo no sé si por usted Siempre anda de barra en barra Yo no sé si por usted Alimentando su vicio Yo no sé si por usted Siempre anda de barra en barra Yo no sé si por usted Alimentando su vicio Yo no sé si por usted Que al rombo le han puesto precios Yo no sé si por usted Que es pa' que nadie lo beba Yo no sé si por usted Que al rombo le han puesto precios Yo no sé si por usted Que es pa' que nadie lo beba Yo no sé si por usted Y además lo están haciendo Yo no sé si por usted Que si no más te estropea Yo no sé si por usted Y además lo están haciendo Yo no sé si por usted Que si no más te estropea Y el trago en los muertos, ya nadie lo bichan El trago en los muertos, ya nadie lo bichan Porque los de arriba apretan la tuerca Porque los de arriba apretan la tuerca El trago en los muertos, ya nadie lo bichan El trago en los muertos, ya nadie lo bichan Porque los de arriba apretan la tuerca Porque los de arriba apretan la tuerca El trago en los muertos, ya nadie lo bichan El trago en los muertos, ya nadie lo bichan Porque los de arriba apretan la tuerca Porque los de arriba apretan la tuerca El trago en los muertos, ya nadie lo bichan El trago en los muertos, ya nadie lo bichan Porque los de arriba apretan la tuerca Porque los de arriba apretan la tuerca El trago en los muertos, ya nadie lo bichan El trago en los muertos, ya nadie lo bichan El trago en los muertos, ya nadie lo bichan Porque los de arriba apretan la tuerca Porque los de arriba apretan la tuerca ¡Suscríbete! 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 Que me das dolores, eh, 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 emulio maradito Me das dolores, eh, 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 emulio maradito Pero pues ya ten cuidado, no te peguen en las horas Mira que la parte alta, está en suerte de tiramezla No resulte y vaya a ser, que tus manos se te pierdan No resulte y vaya a ser, que te arranquen la cabeza ¡Nos vemos amático! 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 ¡Gracias! A perder La yula se va La toda se va Y te deja la yula Rodando por el suelo Y se va Y se va la yula Y se va Y se va La yula se va La yula se va Y te deja la yula Rodando por el suelo Y se va Y se va la yula Y se va Y se va Y se va Y se va Era un votado Yo lo arreglé Desde alta por toda parte De noche y de nieta Muy bien Por eso me mataron A mi me asesinaron Entonces yo quiero Que me vuelvan A matar Voy, voy La tierra va a sembrar Dijo Dijo La tierra de nosotros Dijo Dijo Y se va 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 La yola se va y te deja la yola Se va como el suelo y se va Y se va la yola y se va Y se va la yola se va La yola se va y te deja la yola Trotando por el suelo y se va Y se va la yola y se va Y se va y se va y se va Era un botao yo lo arreglé Previaza por toda parte de noche y de día también Por eso me mataron, a mí me asesinaron Entonces yo no quiero que me vuelva Mamá, ya voy, voy La tierra es pa' sembrarla, dijo pico La tierra es de nosotros, dijo pico La tierra es pa' sembrarla, dijo pico La tierra es de nosotros, dijo pico La tierra es pa' sembrarla, dijo pico La tierra es de nosotros La tierra es de nosotros, dijo pico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, linda muchachita, lo que dice el fraco Oye, linda muchachita, lo que dice el fraco Arriba lo retiraron en arroyo de él Como yo la quempa de Carolina 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 Oye, linda muchachita, lo que dice el fraco Oye, linda muchachita, lo que dice el fraco Arriba lo retiraron en arroyo de él Arriba lo retiraron en arroyo de él Como yo la quempa de Carolina Como yo la quempa de Carolina Como yo la quempa de Carolina Oye, linda muchachita, lo que dice el fraco Gracias Franco, gracias, buenas noches Gracias, una gente Gracias, uniforme Muchas gracias Gracias, muchas patients